Ya estamos acá, acá la tenemos, trabajamos con el grupo de siempre, así que pudimos conseguir, fue un caos, pero estaría bueno que la próxima organiza y empiegue a los socios o algo diferente. ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuviste esperando en internet? Yo la verdad que entré, estuve desde las 9 de la mañana en la página, probando, y bueno, cuando se habilitó a las 11, 11 y 4 minutos, yo ya había comprado, pero yo tenía amigos que también estaban y no habían podido conseguir. Por internet, un tiempito en la compu, pudimos conseguirlo, bueno, apoyar incondicionalmente al Matador, ojalá que se nos dé. ¿Con la entrada allá? Sí, costó conseguirla con esta nueva metodología, pero bueno, hay que acostumbrarse a la nueva era de compra de entradas y vamos a estar presente. Dios quiso que estemos allá, como siempre, alentando al Matador. En cuanto a la organización de la Copa, podrían haber elegido un estadio con un poquito más de capacidad, sabiendo las cercanías que Córdoba tiene y las posibilidades para viajar también, de todos los hinchas de talleres. Por ahora hay que pensar en este partido y después pensaremos ya en la fina. Ya tenemos las entradas, gracias a Dios, ya, para estar el miércoles ahí. ¿Costó mucho comprarlas? Sí, la verdad que fue uno dice, mala la organización, también hay que tener un poquito más de consideración para los socios, porque si no es muy complicado este sistema. Ya estamos con las entradas listas, pero son para mi hijo, son para mis hijos. ¿Complicado comprarlas? No, no, absolutamente tranquilo, muy poquita gente, como se ve, rápido el trámite, excelente. Yo estoy acostumbrado a sacar por auto de entrada, pero sí es complicado para la gente, complicado para el que no sabe, para el que no tiene tarjeta. Generalmente el hinche común que viene, por ahí no tiene tarjeta, entonces lo estamos privando de alguna cosa. La verdad que es muy contento, con toda la ilusión, y bueno, esperemos poder ganar ahí a Gold Crew, que va a ser algo muy importante para el club. ¿Fue complicado sacarlas? Sí, algo complicado, mucha espera, pero todo se puede, con paciencia un poco, creo que las tenemos en manos. Ahora ya con la cabeza puesta en llegar al final. Sí, la verdad que como dicen ahí, la idea ahora es Gold Crew, si se puede pasar, bienvenido sea, y ahora casi vuelta la cola, sacarla de entrada para ver contra Boca el 8, si Dios quiere.